Hola, aquí le traemos una espectacular partida de Keres contra Smyslov en el campeonato de la Unión Soviética en 1947. Lo destrozó. Hola amigos ajedrecistas, aquí estamos con una nueva partida desde el Centro de Grabación de Chistur. Ahora traemos nuevamente a Keres, que ha gustado mucho entre los suscriptores, jugando con blancas en el campeonato de la Unión Soviética de 1947 ante un, en ese momento, fuerte jugador y poco años más tarde sería campeón del mundo, Vasilis Nyslov, con negras. Esto se jugó en Leningrado, ¿no? En el año 47. Parte Keres, C4, caballo F6, y vamos a entrar en una apertura inglesa, el sistema de los tres caballos. G3, D5, C por D, caballo por D, alfil G2, caballo C6, en roque corto. La blanca, resguardo, juega el negro. Smyslov juega caballo C7, pero parecía que era mejor el desarrollo con alfil E7. Y a D4, peón por peón, caballo por caballo, peón por caballo, caballo por peón. En roque corto, alfil E3, alfil G4, estamos en plena apertura, así que nada ha pasado grave. La iniciativa tiene la blanca, pero por la ventaja apertura, más nada. Pero jugó caballo C7, Smyslov, que parecía ser un poquito dudosa por el plan que va a desarrollar, ¿no? Aquí Keres juega B3, jugando por los flancos más que por el centro. Alfil E7, alfil B2, E5. Y esta es la clave de la jugada que explica la maniobra caballo C7. La idea del caballo es llegar a E6 y de E6 a D5. Y la idea es que esta casilla de D4, ¿cierto? Sobreprotegerla, ocuparla y evitar que las blancas rompan. Esa es la idea de Smyslov. Pero obviamente Keres tenía otra idea y otras intenciones. Y por eso juega torre C1, F6, para defender la cadena de peones, ¿cierto? Y especialmente defender el pilar N5. Caballo A4 juega Keres, atacando al peón de C5. Y aquí Smyslov juega una jugada que para muchos sería lógica, que es B6. Pero el problema de B6 es que activa la diagonal blanca, ¿cierto? La diagonal H1 a 8. Y este caballito está en el área en este momento, ¿cierto? Entonces empieza a jugar con fuego Smyslov. Parecía mejor que B6 caballo A6. Parece que caballo A6 en el ser humano medio... Se ve horrible, como dice García, ¿no? Leóncho García. Caballo E1 en robo de corto. Caballo D3. Alfil E6. Caballo A por C5. Caballo por caballo. Caballo por caballo. Alfil por caballo. Pero jugó B6. Smyslov. Y aquí entonces quiere caballo H4. Con la idea de despejar la diagonal a su alfil. ¿Cierto? Pegándole a este caballito que ya habíamos mencionado que estaba colgando. Y aquí Smyslov juega alfil D7. Para defenderlo. De esta diagonal del alfil, ¿no? Probablemente el dama D7 con la idea de si alfil... Con la idea de si E3 alfil A6. Podría ser un poquito mejor. Viene dama H5 jaque. Rey F8. D3. Torre D8. Torre F1. Caballo B4. Y la blanca están pegando. Pero jugó alfil D7 Smyslov. Y aquí entonces quiere jugar a la simple E3. Preparando ocupar E4 con... El peón en D4. Y ahora Smyslov se enroca. D4. Ya lo habíamos dicho que venía. Peón por peón. Una alternativa era jugar G5. Y si caballo F3. Alfil G4. H3. Alfil H5. G4. Alfil E8. Y por lo menos la negra ha logrado que... La diagonal del alfil de casilla blanca... Quede bloqueada por el caballo temporalmente. De todo modo, las blancas tienen iniciativa. Están rompiendo en el centro. Y las piezas están bien ubicadas. Pero jugó E4 Smyslov. Y aquí quiere jugar peón por peón. Este caballo está siendo amenazado, ¿cierto? Pero este peón también está colgando. Entonces, ante esa posibilidad de que el caballo quede expuesto... Smyslov juega a torre C8. A lo mejor no era tan loco. Jugar caballo por peón. Y entregar la torre por alfil de casilla blanca. Que es poderoso, ¿no? Por ejemplo, alfil por torre. Caballo por alfil. Alfil por caballo. Peón por alfil. Dama por peón. Alfil A3. Torre C2. Alfil H3. De todos modos, la iniciativa es de las blancas. ¿Cierto? Después de un torre de 1. Y probablemente el cambio de dama. Y van a entrar a un mejor final por la ventaja de calidad. Pero jugó torre C8 Smyslov. Peón por peón juega... Quieres. Y aquí Smyslov para evitar que se recaiga su posición en el flanco. Oama juega B5. Y acá, Quieres juega... Caballo C3. Y el tema es que ahora... Smyslov juega F5. Que lo que hace F5 es cuidar esta casilla E4 para el caballo. No es llegar y tomar el peón de C5 si es que las negras no hubieran jugado F5. ¿Cierto? Si en vez de jugar F5 hubieran jugado alfil por peón... La movida de caballo E4 es terrible. Porque la torre está controlando la columna. Y estaría el alfil en C5. El caballo en C6. Y algo cae, ¿no? Algo se pierde en el camino. Pero bueno, jugó F5. Y aquí Quieres juega torre C2. Que es muy buena movida. La idea sencilla de torre C2 es... Irse a ocupar D2. Y después junto a la dama... Controlar la columna y pegarles alfil de D7. Amenaza tras amenaza. Y para evitar entonces... Tanta amenaza... Y menos pies en el tablero... Menos peligro... Smyslov juega alfil por caballo. Alfil por H4. Se podría haber intentado... Alfil G5. Caballo F3 eventualmente. Pero jugó alfil... Alfil H4. Alfil por caballo. Y aquí Quieres juega... Primero torre D2. Buena. Pegándole a este alfilcito. ¿Cierto? Y a torre... Atacando la dama. O sea, alfil queda clavado. Y Smyslov juega torre F7. Obviamente para defender el alfil que está... Casi indefenso, ¿no? Dos contra uno. Entonces están iguales posiciones de defensa y ataque. Alternativamente se podría haber intentado caballo B8. Peón por alfil. B4. C6. B por C3. C por D7. C por D2. D por C8. Dama. Dama por C8. Que locura, ¿no? Pero después de Dama por Peón. Las blancas disfrutan de ventajita, ¿no? Por ejemplo, D7. Dama por Dama. Caballo por Dama. Torre C1. Y las negras están apetadas. Y la pareja de alfiles es más fuerte de la pareja de caballos. Posición abierta. Pero bueno, torre F7 jugó Smyslov. Peón por alfil jugó Quieres. Y acá, Smyslov juega caballo B6. Otra idea adicional de haber jugado caballo A6 es que ahora la torre defiende este caballito, ¿no? Que estaba indefenso porque se estaba amenazando alfil por caballo. Cuando el caballo estaba acá. La amenaza era alfil por caballo. Y como el alfil está clavado, el alfil no podía tomar. Se perdía pieza. Por eso se juega caballo B6. Para darle protección al caballo y evitar cualquier golpe. Pero bueno, el problema es que ahora, este peón queda guachito, solito, ¿cierto? Y va a Quieres y bueno, dice Luto Monor. Caballo por peón. Y ahora vemos que esta casilla que es un hoyo en la posición negra, ¿cierto? Y un puente para el caballo blanco que se va a ganar ahí. Y aquí juega caballo por peón Smith. No tiene muchas opciones. Podría jugar caballo F4, por ejemplo. Para matar al alfil de casilla blanca. Pero de todos modos venía caballo D6. Y si torre E7, dama F3. Caballo por alfil, dama por caballo. F4, torre F de 1, F3. Y la ventaja sigue siendo la blanca, ¿no? El punto E7 es debilucho, ¿no? Y se amenaza muchas posibilidades de una que saque el caballo. Pero bueno, jugó caballo por peón. Y ahora Quieres juega caballo D6. Fuerte movida. Torre E7 juega Smith. Y aquí entonces Quieres cosecha. Caballo por torre. Simple, ¿no? Sembró, ahora cosechó. Dama por caballo. Y ahora Quieres, después de haber cosechado ya, dice. Bueno, ahora sigo metiendo ruido, ¿no? Y sigo molestando. Y juega alfil A3. Porque este caballito está clavado porque detrás está esa torre. Entonces sigue acumulando presión, Quieres. Quieres no lo suelta. Y por eso entonces que ya Smilov, quizá agobiado por tanto golpe de Quieres, juega caballo E4. Y después de alfil por caballo. Peón por alfil. Alfil por E7. Caballo por E7. Torre por alfil. Smith lo abandonó. En material está perdido, ¿cierto? Está inferior. Y se le cae todo, ¿no? Un gran triunfo de Quieres. Que lo consolidaba en el torneo. Y mostraba su talento. Ante un Smilov que desconocido, ¿no? Tiene mejores partidas de Smilov. Ya veremos otras de él. Pero quería traer esta partida espectacular de Quieres. Para agradecer a los suscriptores por las preferencias que me han dado. Y también por lo que han pedido. De lo que querían ver. Así que espero que les haya gustado. Dejen sus likes. Suscribas al canal. Y si tienen hartos likes. Le hago otra de Quieres. Lo que los suscriptores quieran. Chester se los da. Así que agradecido. Que estén bien. Nos estamos viendo. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!